Buenas tardes, ¿qué tal están? En este miércoles 24 de abril, nosotros como siempre encantados de que nos acompañen y de que durante la próxima hora y media se entretengan, se diviertan, que pasen un buen ratito con nosotros y sobre todo que estén bien informados, que también tenemos, como no puede ser de otra forma, la actualidad por bandera en nuestro Córdoba TV. ¿Temas que hoy vamos a tratar? Pues vamos a estar en nada en un minutito con Ana Espino, que se ha marchado hasta la portada de la feria. Le está cogiendo el gusto a nuestra compañera, a esa zona del Arenal, va ella calentando motores. Allí hay una quedada muy especial de la que vamos a hablar con ella, con Ana Espino. Bueno, aparte, pues tenemos más cosas que contarles. Por ejemplo, desde Asaja se está pidiendo que no se vote ese fantástico, pues, ¿cómo podemos decirlo?, ingrediente que tenemos dentro de nuestra provincia a la hora de presentarla, que es el paisaje del olivar. Bueno, pues ya saben que se estaba haciendo una petición para que formase parte de manera especial de esa señal de identidad que tenemos, pero desde Asaja nos piden que no sea así. Conoceremos el porqué de esta petición. ¿Más cosas que vamos a tratar esta tarde? Pues vamos a tener música. ¿Por qué? Porque nos van a acompañar Niño Bravo, van a estar aquí porque llegan con nuevo single y nosotros encantados de que lo presenten aquí en Córdoba TV. También haremos un resumen de lo que ha implicado el Rally para Córdoba. Ya saben que el Rally Sierra Morena es una de las citas que siempre tenemos en mente y que además, pues, se implica mucho movimiento en nuestra ciudad. De ello también hablaremos, al igual que pasaremos por la Feria del Libro. No olviden que se está celebrando hasta el próximo domingo, así que aprovechen, miren cuáles son las citas interesantes de las que van a poder disfrutar y, lo dicho, como siempre decimos, disfruten de ello. ¿Más cosas? Bueno, pues, va a estar con nosotros Juan Anchavero. Normalmente él viene como director de cine, pero esta vez lo vamos a tener que presentar como poeta porque va a presentar su primer poemario y lo va a hacer también aquí en Córdoba TV. Y como cada miércoles también queremos aprender pensando, así que precisamente con Pilar de Aprender Pensando estaremos para ello, para que los jóvenes de la casa encuentren también, pues, esa orientación que a veces hace falta para ellos y para los papás y las mamás. Todo eso durante la próxima hora y media se quedan con nosotros, ¿verdad? Como no podía ser de otra manera. Y también pondremos el punto y final nuestro broche de esta tarde con el pregón, un pregón muy taurino, ese pregón de las fiestas de mayo que se llevaba a cabo ayer con Manuel Díaz, el cordobés, como protagonista. Pues todo eso durante la próxima hora y media. Y además, hoy es el Día Internacional de los Perros Guía. Y Ana va a estar con uno de ellos para ver cómo es ese día a día y, sobre todo, cómo se relacionan con sus dueños. Ana Espino, ese será el segundo tema que tratemos contigo esta tarde, pero el primero, pues, tiene un toque flamenco y de feria, ¿no? Que estás tú allí, mírala ella, que bien está allí puesta ya. Vamos, eres un elemento más de la portada. Mira, la feria, mira, además ya voy, mira, 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 ¿ves? Ya me voy moviendo yo, voy cogiendo el compás, el taconeo y ya lo vamos haciendo todo. Bueno, pues, efectivamente, nos hemos venido aquí a la portada de la feria y yo estoy muy bien acompañada. Ella es una tocaya mía, Ana Hinojosa. Viene de Lucena, se ha pegado el saltillo y he dicho que no, Ana, que me voy contigo. Y yo he dicho, venga, ¿vale? Te voy a contar. Esta mañana, porque hay una de las, me diría, Ana, vamos a dar un paseíto de las líneas con las que yo me proveo de historias para contarles, es las redes sociales. Y esta mañana dando un paseíto por las redes sociales, de repente me topo con ellas. One to one. One to one, ¿esto qué es? Y ya empiezo a investigar y le pongo mensajes. One to one, cuéntame qué es eso de one to one. Bueno, pues en one to one nos dedicamos a hacer actividades para fomentar la amistad entre personas sin pareja. Sobre todo lo que queremos es recuperar la sociabilidad de toda la vida en persona, cara a cara, que tú le veas los ojos y le mires a los ojos a la gente y olvidarnos un poco de las pantallas. Bueno, pues, esa es una magnífica idea, porque ya está bien de chatear y de hacer, yo que sé, que muchas veces no te lleva las conversaciones del chate a ningún sitio, sino que ella procura que la gente se una en sitios muy concretos, como por ejemplo, la portada de la feria. Pues sí, este año hemos quedado en la feria. Bueno, he de decir que es la tercera edición y además nos traemos siempre un montón de compañeros también de Jaén, porque nos gusta que nuestros amigos solteros del resto de provincias conozcan nuestra querida Córdoba, porque la verdad que, bueno, qué decir de ella, es una maravilla. Así que a todos nuestros amigos solteros los invitamos a venir a Córdoba, a todo, a la feria y a lo que encarte. Bueno, pues fíjate que es más estupenda. En vez de que alguien que esté sola, y hay una cosa importante, no es para buscar pareja, si es que no está en tus planes buscar pareja, es simplemente por tener una compañía que además sea de tu edad y que no tengas que irte a un bar. Muchas veces te encuentras en una situación que dices, bueno, ¿y yo dónde me voy? Pues a una quedada como esta. Eso es, porque muchas veces lo importante no es tener 300 amigos en Facebook, sino que si tú quieres, por ejemplo, ir al mercadillo el domingo, pues con una pantalla no puedes, pero si te haces un amigo, pues sí, y de eso se trata, de hacer amigos reales, cara a cara. ¿Cómo empieza esa historia contigo? Pues empezó cuando precisamente yo me quedé en esa situación de soledad, pues mi marido, tuve una relación de 25 años y se rompió, y entonces empecé a buscar amigos para mí. Y ya, pues, de buscar amigos para mí, pues me he encontrado en la feria del año pasado con 250 amigos para mí. Y así estamos. Bueno, esto tiene muchísima aceptación, que tú haces la convocatoria, tú cuentas la actividad que quieres hacer a través de las redes sociales, y la gente se va apuntando. Sí, así es, así es, la gente se va apuntando, nosotros tenemos varias páginas, tanto en Facebook, en TikTok, en Instagram, y la gente pues contacta con nosotros y viene pues a lo que le interesa, a lo que le gusta, porque tenemos siempre para un amplio tipo de personas, que haya para todas las aficiones, pues para gente que le guste el campo, para gente que le guste viajar, para gente que desea que le guste más visitar museos, tenemos para todo tipo de personas, para que todo el mundo tenga la oportunidad de encontrar pues una compañía para el día a día, como digo, no hace falta una pareja, sino una compañía para un café. Bueno, pues desde una compañía para un café, como bien está diciendo Ana, hasta una boda. Me parece que va a tener la primera boda de One to One. Pues sí, además el mismo día de feria, lo siento Luisa y Paco que no puedo acompañar, pero bueno, de corazón os acompañamos todos. Bueno, eso sí que es ya un match, ¿no se llama así? O sea que ya acierto total. Eso es acierto total, hombre, tengo muchas parejitas, la verdad, lo que pasa que ya el matrimonio, ya a ciertas edades, ya nos lo pensamos más. Se lo piensa uno un poquito más. Sí, pero la verdad que estoy muy contenta por eso. Oye, ¿y se visten la gente de gitana, de flamenca? Sí, 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 se visten de gitana, además que va a ser muy divertido, ¿eh? Os digo que os vamos a dar vuestro distintivo para un poquito romper el hielo y empujaros a hacer un poconcito. Y eso me ha llamado la atención, ¿como tres círculos, rojo, verde y azul era el color? No, rojo, verde y amarillo. Rojo, verde y amarillo, ¿y qué significa? Pues rojo es todo como el semáforo del baile, lo hemos pensado así, ¿no? Y entonces el rojo no quiere bailar, no le digas nada, que no le gusta, no quiere, no sabe. Estoy, pero estoy mirando, estoy aquí pensando yo a ver qué hago. El amarillo es convénceme, a ver qué me dice para sacarme a bailar y a ver, convénceme. Y el verde es invítame a bailar, que vamos, que no me lo pienso. ¿Qué hago yo así tres veces? Eso es, y todo está pensado para ayudaros a romper el hielo y sobre todo de forma siempre con respeto y con buen rollo, que eso es lo que se busca. Y de forma simpática, porque es verdad que hay ciertas edades en las que ya uno no sabe qué es lo que hace, como te decía antes, ¿a dónde me voy a conocer gente? Hemos perdido mucho, hemos perdido, y las redes sociales, que tienen muchas cosas positivas, desde luego, pues también han hecho una manera de acobardarnos de hablar con la gente, porque resulta más fácil entrarle a alguien a través de una página que no te ve en la cara, y si te dan un no, pues como que no te da tanta vergüenza como que te lo digan a la cara, bueno, pero esa es la vida real. Ana, por último, ¿qué le pasa a un no? ¿No le pasa nada? Pues no, no le pasa nada, no le pasa nada, estamos poco acostumbrados a perder. ¿Sabes? Siempre queremos, pienso yo, que por eso también a la gente que está sola, se queda sola, lo pasa mal, porque estamos acostumbrados, no nos han enseñado a perder cosas, y perder, pues se pierde, y se pierden unas cosas, y se ganan otras, y ya está, y hay que verlo así, porque la vida está siempre en constante evolución. Bueno, pues la misma evolución que tienen ellos, la vamos a tener nosotros, que ya hemos quedado el día 18, que van a estar por aquí, ya hemos quedado con ellos, para ver cómo es esa que da, 250 personas, más o menos. Más o menos. Por favor, avisad, vaya a ser que no tengamos arroz para todos, y distintivo para todos, que no sé qué es peor, que si os quedéis sin arroz, o sin distintivo, así que avisad. Bueno, pues lo dicho, si a alguien todavía se le ocurre decir, oye, pues esa quedada me interesa, porque es verdad que es una manera estupenda de romper el hielo. Ana, venga, que me voy a apuntar contigo. Amparo, que yo como ayer, que no te hago más caso, que me voy con ella, que me voy a seguir contándome, ¿vale? Venga, dios, vámonos, Ana. Eso no sé yo, allí que se queda ella, claro que sí, en su quedada, ya son 251, con Ana Espino, para las personas que van a estar en esa fantástica quedada, claro que sí. Pues si a ustedes les interesa, aprovechen, que es también una manera de conocer a gente, y sobre todo, pues de evitar esa soledad, que cuando no es elegida, pues no es precisamente cómoda ni bonita. Pues ya saben, pueden disfrutar en esta ocasión, con esta iniciativa, en nuestra Feria de Córdoba, que la tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, ya hemos empezado la cuenta atrás. Y cambiamos de tema para hablar con nuestro primer invitado de la tarde, que nos va a atender vía Skype, Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes y bienvenido a Córdoba TV. No sé si me escucha. A ver, compañeros, creo que Ignacio, que lo estoy viendo yo por aquí, no me está escuchando, y yo quiero hablar con él, que tenemos cosas interesantes de las que hablar y que comentar sobre ese paisaje del olivar, que bueno, pues en un principio se iba a pedir que fuese su candidatura para Patrimonio Mundial, pero en este caso se está pidiendo desde Asaja que se haga todo lo contrario, es decir, que se quite esa candidatura, que es algo que en principio no va a facilitarle el trabajo a los agricultores y de ello queremos hablar con Ignacio, a ver si podemos charlar con él. Y si no, pues yo tengo muchos temas esta tarde para ir dando paso, mientras esperamos que nos pueda escuchar Ignacio. A ver, compañeros. Bueno, pues lo que yo decía, que tenemos muchos temas esta tarde, vamos a pasar al siguiente. En este caso vamos a hablar del rally de Sierra Morena, porque es un evento que se ha celebrado aquí en la ciudad, además de hecho nosotros dimos buena cuenta de él, pero es que además implica grandes cosas para Córdoba. Pues San Espino ha hecho un resumen de esas implicaciones. Estoy segura de que todavía mucha gente está recordando ese ron, ron, ron. Bueno, yo lo he dicho así de forma muy suavita, cómo sonaban esos coches en nuestra ciudad hace muy poquito por el rally que hubo. Un rally que tuvo un atractivo tremendo y pero que además tenía algo muy peculiar. Tenía la singularidad que además no paraban de repetirlo desde todo lo que era la organización y nos repetían una y otra vez, Manolo Murillo nos repetía y vamos a estar muy pendientes de lo que haga todo el mundo. Pedimos que la gente se comporte porque hay algo que está en el aire. ¿Qué era, Manolo? Bueno, pues era, buenas tardes, era el examen por parte de la FIA para que Córdoba tuviera en 2025 un campeonato de Europa de rally, algo que se tuvo en el año 90 y que hemos tenido a bien 35 años después ese reto importantísimo de poder recuperarlo. Y como así se descubrió el domingo una vez que terminó el rally, pues el examen lo habíamos aprobado para beneficio de todos nosotros. Hemos aprobado y eso significa que vamos a tener rally, o sea, que vamos a tener rally puntuable para la prueba de Europa. Y eso va a ser también, aunque parezca que todavía queda porque acabamos de pasar este, no. Me imagino que tenéis que estar ya preparando, bueno, ese pedazo de evento. Pues sí, la verdad que dos horas después del rally de este año ya estábamos liados con 2025, ¿no? Creo que es un trabajo de un año entero y, bueno, ya empiezan pues todo lo que son las gestiones económicas a nivel de recorrido, medioambientales, pues trabajándonos de cara al año que viene porque el reto era importante para la preinspección que se ha aprobado, pero más importante si cabe a nivel deportivo el año que viene una vez que ya estemos dentro de la Champions League. Manolo, hazme un resumen, un resumen cortito de cómo fue este rally, tanto desde el punto de vista profesional como desde detrás de la cámara, que muchas veces no se ve todo el trabajo que conlleva y es increíble, porque además muchísimas personas, todo el mundo al tajo y a lo que se diga. Sí, bueno, al final el trabajo deportivo y económico del rally, que son las dos vertientes más importantes, es un año de trabajo entero, lo que pasa es que se tuvo que reconvertir todo eso de cara al examen que nos íbamos a tener por parte de la FIA. O sea, todo iba llevado a cabo a montar un rally como nunca lo habíamos hecho, con una normativa totalmente desconocida para nosotros, no hemos tenido que empecar muchos viajes por Europa para descubrirlo y bueno, nos ha costado, pero creo que la afición de Córdoba es la que tiene que estar súper satisfecha porque todos esos mensajes, todo ese trabajo previo que se ha hecho por nuestra parte, ha sido la afición de cada ordo de pecho para cumplirlo, porque nosotros podemos hacer todo lo previo, poner todo el dispositivo en la sierra, pero si luego el público, esas miles y miles de personas que han estado en la sierra, no hubieran cumplido las órdenes que les dimos, no solo a nivel de señalización o de personal de organización, sino la fuerza de orden público, tenemos que contar que ha habido más de 150 guardias civiles ayudándonos en la sierra en el dispositivo de seguridad del rally. Si eso no lo hubieran conseguido, pues hubiera sido totalmente imposible. Bueno, esto ha sido una labor de todos, vosotros a la cabeza, ordenando, diciendo y disponiendo, y el resto haciendo caso y diciendo amén a todo lo que decís, porque creo que gran parte de la ciudad sabía la importancia que esto tiene. Antes de que comenzáramos me estabas contando el impacto económico que ha tenido, o sea, algo apabullante. Y eso se puede hasta triplicar, me decís también en la otra ocasión cuando nos estuvimos viendo. Sí, estoy totalmente seguro que en 2023 la Universidad de Córdoba fue el primer año que hizo un estudio del impacto económico en Córdoba capital y en la provincia, en la zona en la que el rally se disputa, en lo que es el norte de la misma, que era de 10,6 millones de euros en 2023. En 2024 se ha aumentado a 11 millones y estoy totalmente seguro que una vez que estemos ya dentro del Cameraturo para 2025 esos números se van a triplicar, básicamente porque el mundo entero va a ver nuestros rallies a través de televisión en directo. Tenemos que contar que los 200 kilómetros por toda la provincia van a estar retransmitidos en directo por helicópteros, con unidades móviles en directo por plataformas como Dazón, o sea, vamos a estar en máximo nivel automovilístico. Creo que todo eso va a poner a Córdoba en un escaparate deportivo en el que nunca ha estado. La Universidad, como te digo, nos ha transmitido que solamente trae eventos en Córdoba que supera estos datos, que son la Semana Santa, los patios y las cruces, a nivel deportivo. Sobrepasamos por muchísimo al resto de eventos que hay en nuestra provincia y en la capital y eso es lo que da fuerza a la institución y a nosotros mismos para seguir trabajando y ya te digo, demostrar que en esta tierra sabemos hacer las cosas de una manera buena. Bueno, yo estoy totalmente convencida de eso y estoy segura también de que todos los que nos están viendo están diciendo, venga, Manolo, lo que tú digas, hacemos exactamente igual que ahora, es obedecer, pasárnoslo estupendamente porque la gente se lo ha pasado fenomenalmente bien, ha sido muy divertido. Y bueno, ya saben, Córdoba se tiene que preparar desde ya para un acontecimiento que va a ser fantástico. Nosotros seguro que se los vamos a estar retransmitiendo, también estaremos, por supuesto, en los previos y en todo lo que nos digáis, pero oye, enhorabuena por esa labor y gracias por colocar a Córdoba en el sitio que se merece. Muchísimas gracias a vosotros por estos minutos y nada, es lo que siempre he dicho, ¿no? Nuestro evento tiene ya, pues, desde el año 78, ¿no? Con un impacto que tuvo de seis años a finales de los 90, pero es un sentimiento que Córdoba lleva dentro y por fin estamos posicionándolo donde se merece. Bueno, pues llega ya mismo, que se lo crean que no, el Rally Sierra Morena y yo, yo me pongo las gafas para ver lo mejor, Manolo, vamos a verlo. Y después de esa entrevista, de ese reportaje de nuestra compañera Dana Espino, volvemos aquí al plató porque tenemos con nosotros a dos grandes profesionales de la música que vienen para que ustedes disfruten y sobre todo vienen con novedades musicales, que es lo que a nosotros nos gusta. Los presento, ellos son Miguel y José, pero es un hombre artístico y seguro que ustedes, pues ya lo han escuchado por ahí, ese niño bravo. Gracias a los dos por estar con nosotros, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Bueno, contadme porque yo hablaba con vosotros un poquito antes, fuera de cámara, pero me he quedado con las ganas de saber cómo surge esta unión, porque os conocéis desde siempre, pero claro, cómo dais ese salto a decir, oye, pues vamos a profesionalizar un poquito esto de la música. Bien, pues principalmente, como te estaba intentando contar antes, nosotros, por ejemplo, nos conocemos de toda la vida, somos compañeros de colegio y amigos desde siempre. Luego después, los otros dos miembros del grupo que faltan, que no están hoy aquí, que son Rafa y Manu, ellos, entre ellos también son compañeros de toda la vida. También. Y pues la vida nos ha ido llevando por diferentes caminos, nos hemos acabado conociendo y un día dijimos, bueno, ¿y por qué no...? Él tenía un grupo antes, yo tenía otro grupo, Manu también tocaba, y dijimos, pues vamos a formar algo. Vamos a por todas. Vamos a por todas, sí. Niño Bravo, ¿qué hay detrás de Niño Bravo? La pregunta del millón. Un poco el azar de estar un día en un festival y pensar en un nombre llamativo, en un nombre... y que la chispa surgiese de Niño Bravo, ¿por qué no...? Niño Bravo, ¿parece Niño Bravo? Y por la broma, pues dijimos, ¿por qué no...? Y hasta ahora, pues... Pues ha salido bien la broma, ¿eh? Ha salido bien la broma. Con un proyecto, además, musical muy interesante y, sobre todo, con una señal de identidad, que yo creo que hoy en día se agradece mucho en la música. Que no todo sea igual, que no todo sea escuchar una canción y decir, a ver, tengo que pensar a ver de quién es porque todo el mundo suena igual. No, vosotros tenéis esa señal de identidad. Sí, también es un poco lo que intentamos desde que empezamos, servirnos también de nuestras inspiraciones, de aquellos grupos que nosotros escuchamos y que nos gustan, para intentar crear un estilo musical propio, una música propia que nos identifique también un poco. También es de agradecer a esas bandas que tanto nos han ido enseñando a lo largo de la vida y que forman parte de nuestra historia y que también algunas veces se pueden encontrar en nuestras canciones. También. Eso quería saber, ¿qué se puede encontrar en vuestras canciones? Un poco de todo, pero sí es verdad que trabajamos conscientemente para que el oyente, a la hora de escuchar las canciones, se pueda formar su propia historia y se sienta identificado con ella. Yo, al escribir una letra, puedo estar pensando en algo, pero me encargo de dejarla lo suficientemente abierta como para que después el oyente... Para hacerla nuestra, ¿no?, ya después cuando la escuchemos. ¿Cómo es ese proceso de creación? Porque sois cuatro miembros, habéis mencionado antes a los dos compañeros que no han podido estar aquí, ¿cómo se lleva el trabajo entre los cuatro y cómo es el proceso de creación? ¿Quién escribe? ¿Quién interpreta? ¿De qué modo? ¿Cómo se realizan los cambios? Contadme un poco, porque encajar las cuatro piezas, no sé yo si es fácil. Pues la verdad que ahora con este nuevo trabajo que traemos ha sido algo bastante más diferente a lo que solemos hacer. A lo mejor es verdad que nosotros componemos todo, todos escribimos, todos hacemos música y por lo general antiguamente cada uno componía un tema, lo llevaba al local de ensayo y luego entre todos se le daba forma. Es verdad que ahora con este nuevo trabajo no hemos centrado más en quedar los cuatro sin ninguna idea previa y desde cero crear la canción. ¿Y funciona por lo que veo? Funciona, va bien, va bien. Ha sido un proceso largo, hemos estado un año trabajando en ello, pero yo creo que somos lo suficientemente diferentes entre nosotros como para aportar algo nuevo y al ponerlo en común que surja algo que merece la pena. Fragmentos de luz, ese es el nombre del álbum, se agradece mucho también, porque es verdad que la música ha cambiado muchísimo, eso lo hablamos con los artistas cuando vienen aquí, en los últimos años la gente va poquito a poco, lanza un single, lanza una canción, vosotros vais con toda la artillería. Vamos con todo. Vais con todo. ¿Qué hay en esos fragmentos de luz? Pues la verdad que lo que hay es el trabajo de cuatro amigos que se juntaron un día para hacer música y estaban ya cansados de sacar canción a canción y dijimos ¿por qué no hacemos el siguiente paso ya para nuestro grupo? Pues ya es verdad que llevamos desde 2016, finales de 2016 llevamos juntos, hemos hecho varias maquetas, espécie de cuatro o cinco canciones, single, sueltos, canciones sueltas, pero ya queríamos profesionalizarnos un poquito más y decir, vamos a, igual que hemos hecho con las canciones de una historia a una canción o a lo mejor unir varias, ¿por qué no hacemos algo más completo? Y cogemos una historia y la trasladamos a 12 temas, que es lo que nos lleva. Casi nada, una historia en 12 temas. Y además hilados. No una historia como tal, sino un concepto, un concepto de historia que va en 12 canciones. Eso es lo que también quería comentar con vosotros, que van hilados. Que eso es lo bonito, se pueden escuchar obviamente, pues cada uno tendrá su favorito, pero es verdad que se van hilando y dan forma a un proyecto muy personal y a un proyecto muy interesante. No ocurre eso con todos los trabajos de los profesionales. Creo que ahí, oye, pues habéis marcado un poquito la diferencia. Yo a nivel personal puedo hablar de que el formato álbum a mí es un formato que me encanta y más si es conceptual, si tiene un concepto y lo desarrolla en toda su duración. Y a la hora de empezar a hacerlo, creo que ese fue un factor que nos gustó a todos y lo llevamos a cabo. ¿Qué aportáis cada uno al grupo? Pues cada uno aporta de donde viene en sí, de su padre y su madre, de sus gustos y de sus intereses. Pero es verdad que, por ejemplo, José, él es bajista y hace los coros, pero aparte él es el productor, él es el que se encarga de que lo que hoy en día se está escuchando suene como suena. Yo, por ejemplo, soy el vocalista y guitarrista. Y luego después los otros dos compañeros, Rafa, que es guitarrista, y Manu, que es batería. Cada uno con su toque especial, pero unidos todos de la manera tan bonita como lo hacéis para darle forma a este proyecto. ¿Por qué habéis elegido la música? ¿Por qué os ha unido la música a los cuatro? Pues yo creo que porque es algo que nos apasiona desde siempre. Es verdad que a unos les llegó más tarde que a otros, es verdad. Porque yo creo que José, de los cuatro, fue el último en empezar con la música. Sí, yo terminando bachillerato me compré una guitarra y dije, vámonos. Venga, vamos. Y a ellos ya llevaban tiempo haciendo música. Por separado, cada uno. Sí, cada uno por su camino. Pero decidimos emprender el camino juntos y hasta hoy. Y que sean muchos años. Hombre, por supuesto, que sean muchos años, muchas canciones y muchos discos completos. Que es lo importante. ¿Qué habéis encontrado en el mundo de la música que os haya sorprendido? Bueno, pues de todo. Nos hemos encontrado, yo creo que de todo. Tenemos mucha vivencia y muchas anécdotas para contar. Que podríamos tirarnos aquí tres horas. Pero, sobre todo, cosas muy bonitas. Yo me quedo con cosas muy bonitas. El conocer a otros grupos, el tocar en festivales y conocer a otros artistas mayores. Que gente ya más metida en cabeza en el mundo de la música, habla contigo que estás empezando y lo que hace es darte ánimo. Sí. Y decirte que sigas luchando por lo que quieras, que algún día lo conseguirás. Y, sobre todo, esperanza. También. Qué bonito. Y qué falta hace en estos tiempos que corren. Claro que sí. ¿Cómo se presentan los siguientes meses? Porque, claro, ahora esto hay que darle vida. Ahora hay que darle vida. Pero, tampoco se puede descuidar lo próximo. Sí. O sea, que ya estáis pensando en lo próximo. Claro, claro. No me lo puedo creer. Claro, claro. Ahora viene la parte de llevarlo a cabo en directo. Todo el proyecto, presentarlo. Que viene en fechas interesantes. Y, aparte, en paralelo tenemos que seguir trabajando y componiendo. Hombre, eso no puede faltar. Y la inspiración, ¿dónde se encuentra? Porque, claro, eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Yo, a lo mejor, intento decir algo bonito y no me sale hacerlo con esa floritura. ¿Dónde está la inspiración? ¿Dónde la encontráis? Pues, la inspiración te viene de la idea primera que te viene y luego ya como tú le quieras dar forma. Sí. Eso, a base de estudios, de lectura, de cultura en sí, es lo que te puede hacer decir las cosas de una forma o de otra. Y en esta historia que nos habéis contado que le da forma al álbum, ¿qué hay más? ¿Cuál es, a lo mejor, el ingrediente principal que diríais vosotros que está ahí? Pues, un poco lo que te he comentado al principio. Sí. La historia como tal, al fin y al cabo, es una relación. Una relación. A cargo del oyente está que... Que tire ya para un lado o tire para otro. ...de relaciones, porque puede ser una relación familiar, una relación romántica. Sí, ya depende del oyente. Cada uno, sí puedo decir que tenemos nuestro significado, pero eso ya... Eso ya se queda para vosotros. Yo ahí no entro, yo ahí no entro, que soy muy respetuosa. No, hombre, sobre todo por no influenciar al oyente. Claro, claro. Sí, también. Eso es importante también, exactamente, que cada uno lo escuche y que lo haga suyo, ¿no? Que lo lleve a su terreno, eso es importante también. Bien, pues eso es lo que hay que hacer y nosotros vamos a poder escuchar Espiral. Por supuesto. ¿Qué hay detrás de Espiral? Pues Espiral fue el primer single que decidimos sacar. Es la canción más diferente a todo lo que llevábamos haciendo hasta el momento y por eso también quisimos que fuese la primera, que fuese la canción que abriese este nuevo tiempo de Niño Bravo y pues esperemos que guste. Hombre, yo creo que no os va a gustar, que va a encantar, creo que va a encantar. Bueno, venís muy bien acompañados. Venimos acompañados, sí. Hombre, como tiene que ser. Y creo que nos vais a hacer un regalo, ¿no?, musical. Sí, vamos a intentar enseñaros esta canción en acústico, que nunca lo hemos hecho en acústico. O sea, que es la primera vez. La primera vez en acústico. Pues muchas gracias, hombre, se agradece, claro que sí. Pues cuando vosotros estéis preparados, queráis. También invitaros a todos que el próximo día 3 de mayo, viernes, presentaremos este disco Fragmentos de Luz, estaremos en directo en la sala Long Rock a partir de las 9 de la noche y ahí estaremos con todo el repertorio del disco nuevo, más los temas antiguos que algunos llevaremos también al directo. Claro, alguno tiene que seguir estando ahí. Por supuesto. Claro que sí. Pues vámonos con Espiral. Una bomba de sentidos que generan tus vestidos y tus labios de miel. Una guerra de latidos y un instante de paz que pronto terminará. No me quedaré tranquilo si no vienes hoy conmigo aquí y me ayudas a avanzar. Por calles y por caminos que un día fueron míos y ahora son del mar. Somos luz en una espiral. Somos luz en una espiral. Son luz en una espiral. De sombras que nunca acabarán. Vas directa hacia un ruido que me tiene confundido y tú pareces controlar. Cada gramo de mi descontrol Y la situación no nos sabe mal Ya se escuchan los rugidos y El eco de un aullido hostil De lo que vendrá Las dudas se han escondido Y el miedo huye de aquí Nuestro tiempo va a empezar Somos luz en una espiral Sombras que nunca acabarán Somos luz en una espiral Y nos cantáis allí y nos alegráis un poquito también en el ambiente Pues dicho que la invitada os quedáis a la feria Muchísimas gracias a los dos Niño Bravo, ya saben, Fragmentos de Luz y Espiral Que es este single que nos han presentado aquí Fantástico, de verdad, muchísimas gracias chicos Muchísimas gracias a vosotros Pues ya saben, hay que escucharlos y hay que apoyarlos Claro que sí, que hacen una música fantástica Y tenemos que barrer para casa Para nuestros artistas como ellos Y en directo absoluto Yo sé que ustedes lo saben Pero yo lo reitero porque es importante también Ver cómo lo hacen en directo Aquí con nosotros, con ese pedazo de voces que tienen Y desde luego cómo nos han animado esta tarde Ya saben, Niño Bravo, eh Como digo, hay que apoyarles Y ahora vamos a hablar Espero que sí, pueda ser Con Ignacio Fernández de Mesa Presidente de ASAJ aquí en Córdoba Fernando iba ya a decir Que he confundido yo el nombre con el apellido Ignacio, buenas tardes Ay, que yo no lo oigo, compañeros Él creo que sí me puede escuchar a mí Pero yo no lo oigo Ignacio, buenas tardes No Nada, pues Skype fallido esta tarde Dicen que la tercera va la vencida Pero es que nos quedamos sin tiempo Que tenemos mucho programa todavía Así que nada, citaremos en este caso A Ignacio Fernández de Mesa otro día Porque creo que es un tema muy interesante El que tenemos que tratar Y a ver si conseguimos que nos entre ese audio de Skype Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues pasear por la Feria del Libro Porque se está celebrando hasta el próximo domingo Y nosotros encantados, por supuesto De quedarnos con todos los detalles Que está ofreciendo Y quién se está marchando allí Pues prácticamente cada día Ana Espino Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y ahí están para todos los sitios Y para todos los huecos Y para todas las cabezas Y para todos los corazones Eso pasa aquí En esta Feria del Libro La número 49 Yo estoy aquí por amor al arte Hay que tener mucho amor al arte Para tener una librería hoy en día Casi, casi que es una profesión de riesgo Fernando Totalmente Te lo puedo asegurar Que es vivir totalmente en el alambre Es de equilibrista Pero bien, muy contento ¿De dónde vienes tú? Pues venimos de Cabra Y nada, muy bien Muy contentos de presentar nuestra librería Bueno, es el tercer año Estuvimos unos años que estuvimos aquí Luego por el tema que todos sabemos De la pandemia y tal Pues tuvimos que cortar Y este año pues teníamos ganas De retomar un poco El ambiente librero de aquí de Córdoba Fernando Tus libros no son los libros Que se puedan ver Que eso es una cosa que es fantástica Aquí en esta Feria Que cada uno tiene su peculiaridad Sí La tuya se distingue por ser distinta Sí, totalmente A mí lo que me gusta Siempre me ha gustado más Son las editoriales más independientes Y tal Y entonces, pues bueno Es donde yo me muevo Espero que bien Y es lo que traigo Traigo una muestra De lo que tenemos allí en la librería Y nada Espero que le guste a la gente Hablamos de música Hablamos de otra manera Porque está por allí Poeta en Nueva York Pero vamos Yo nunca había visto Bueno, esa carátula del libro No sé Te estoy viendo muchas cosas Y distintas totalmente Sí, bueno Yo lo que busco es eso Dentro de los clásicos también Pues lo que intentamos Es buscar otro tipo de ediciones Que son clásicos Que yo he leído de pequeño Y clásicos que creo que todo el mundo Debe de tener en su biblioteca Y por supuesto leerlos E intento buscar unos clásicos Que sean un poco más llamativos ¿Qué es lo que tiene que tener Una buena librería Para que la gente joven Suelte el móvil? Bueno, tiene que tener Sobre todo La gente tiene que tener ganas de leer Y luego tienes que tener El producto que a ellos le atraiga ¿Tú crees que todavía tiene cabida? ¿Todavía los podemos convencer De que sí De que leer Es soñar muchísimo más lejano Que a través de un móvil? Bueno, no creo que los podemos convencer Yo estoy súper agradecido Sobre todo allí en Cabra Nosotros tenemos mogollón De lectores jóvenes Que saben un montón Que están puestos al día A un nivel increíble Y hay muchísimos jóvenes Que leen muchísimo Y muy bien Afortunadamente Afortunadamente, claro Porque claro Detrás de un libro Hay mucho más Que detrás de una pantalla No se lo pueden ni imaginar Y sí Los que saben Los que leen Como bien dice Fernando Pues ellos tienen la clave Para tener un mundo Totalmente distinto Uno que tú dirías Si tuviese que elegir Uno de aquí De mi librería ¿Cuál me llevaría? ¿Complicado? Complicado Mira, ahora por ejemplo Ahora mismo uno que me ha gustado mucho De los últimos Es el de Raúl V El Martinete del Rey Sombra Que además ha sido Premio nacional de la crítica Hace nada Hace un par de semanas Es un libro increíble de historia Está escrito de forma fabulosa Y es un libro Que funciona muy bien Y es un autor Muy recomendable Bueno, pues venga Que nos vamos a quedar con este Si lo dice Fernando Es que es Porque por amor al arte No, por amor A los libros Bueno, ya saben Que una de nuestras librerías Favoritas en la República De las letras Y aquí desde luego Aparte de la República Ya saben que hay muchísimas Muchísimos puntos Los que podemos escoger De todo Pero aquí lo tiene todo Todo, todo, todo La República De las letras Rocío, cuéntame Que además me tiene que dejar aquí En la parte bajita Porque estábamos las dos De los pinipons Y no se nos veía Con todos los libros que tenéis Que yo me ponga la altura No lo habéis puesto Muy complicado Rocío, un año más Estamos aquí La República Está aquí En esta feria del libro Sí, bueno, después de dos o tres años La última vez que estuvimos Estaban, había otros propietarios Otros titulares Y bueno, ahora estamos con los nuevos Por eso que tampoco Se han querido embarcar En algo muy grande Para tantear la feria Y bueno, pues nada Aquí estamos Pero bueno, te digo una cosa Todo lo que hay es bonito Es leíble Es muy muy atractivo Para hacer Bueno, de ser ratito de paseo Por aquí Por esta feria Un momento para acercarse Y preguntar Es decir Rocío, yo quiero leer Y no te le miras la inspiración Y tú dices Espérate, ¿qué te digo yo lo que vas a leer? Porque Rocío es así Porque yo La Rocío baja Al sótano número tres Y si no, sube al ático Y lo trae todo 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 Sí, si no lo tenemos aquí Vamos Lo traemos de la librería ¿Se viene buscando Algo específico, Rocío? ¿O se deja a la gente aconsejar? Hay gente que te pregunta Evidentemente Bueno Muchas novelas negras Muchos, sobre todo Preguntan más Más por las novelas negras Y Y bueno Nosotros que tenemos Un público Que lee Editoriales Que es lo más bueno Editoriales Hay libros que no son bestsellers A lo mejor No son los habituales A lo mejor Que están en el mercado Sí Son grandes libros Grandes novelas Sí Pero Nada No son bestsellers Que no nos gusta mucho El bestsellers A nosotros Bueno pues Algunos sí Sí Algunos Algunos sí Algunos sí Porque son guays Y están bien Y se leen Y están bonitos No queda bonito decir Que todos los libros son feos Rocío ¿El estado de ánimo Influye a la hora de leer? Influye un montón Yo hay muchos textos Que no puedo leer En el camino de los momentos En el camino de los momentos Entonces pues Tengo que buscar O más comedia Para reírme Claro Sí Porque los momentos tristes No son para mí ahora Así que Por ejemplo Lo mismo que yo Cualquiera Vale Porque las emociones Los sentimientos Son así Y es lo mismo Que con la música Pues la lectura Igual Tienes que escoger Justo, justo, justo Con la que bailes Ella está aquí Tú que estás escogiendo Tú que estás escogiendo Tú colocando Tú colocando Te has puesto a colocar Aprendiendo mucho Con Rocío Es impresionante Como sabe Dónde está todo Cualquier título Todo lo encuentra Puede parecer Que no sabemos Dónde está nada Pero sí que se sabe Pero Rocío Es impresionante Como Y además una frase Muy bonita Que me gusta mucho De ella Que es que Las librerías están vivas Eso es muy bonito Pues con eso Nos vamos a quedar Y vamos a decir adiós Las librerías están vivas Esperamos aquí A todos Gracias Las librerías están vivas Y aquí en la República Están ellas dos Saladísimas Que están atendiendo A todo el mundo Con muchísimas ganas De repartir Ilusión Y sueño Pasen por aquí Por la República Pasen Pasen por aquí en la República El poder absoluto en este país, en la época ya sabemos por cuál, se puede decir que no hay problema. ¿Cómo se organiza una feria así? Porque no debe de ser fácil porque ya nosotros llegamos aquí, vemos los estampuestos, todo colocado, todo perfecto, pero ¿cuánto trabajo hay de atrás? Pues la verdad que es un trabajo de casi todo el año, porque además de todas las casetas que hacen esfuerzo individual, los libreros que tienen que ahora estar al mismo tiempo que mantienen su local abierto, quieren estar aquí para que todo el mundo los vea, para llegar a nuevos lectores, a nuevos compradores, pues hay que hacer un trabajo de infraestructura, de preparación de casetas, de montaje de casetas y sobre todo lo que más trabajo conlleva es el montaje del programa cultural. Estamos en una semana que es la Semana del Libro, la Semana del San Jordi, la semana en que todos los ayuntamientos, todos los pueblos quieren tener su celebración del libro y hay una dura competencia por traer a los mejores. ¿Quién se trae al mejor? Y yo creo que a pesar de que somos una ciudad media, no somos Madrid, no somos Barcelona, pero yo creo que tenemos un programa cultural muy interesante y eso es porque venimos trabajando desde hace casi un año. Aquí hay una cosa muy importante, están las casetas, efectivamente aquí vienen libros y de todo tipo, además hay infinidad de temas, pero lo que me está diciendo Rafael Ruiz, aquí lo que hay es un programa muy intenso porque se puede venir a presentaciones, a talleres, a coloquios, la oferta además para grandes y pequeños, la oferta es enorme. Para todo, bueno, ahora mismo tenemos en una esquina la Escuela de Narración Oral que está haciendo ahí sus narraciones con los más pequeños, tenemos por supuesto la caseta de firma a pleno rendimiento porque todos los autores locales y no locales nos piden tiempo para poder firmar y tenemos una presentación de un libro allí que ahora mismo va a dar paso a la siguiente, es decir, desde que se abre la fiesta, la feria, que es una fiesta... Es una fiesta, la has dicho muy bien, la has dicho muy bien. Desde que se abre la fiesta por la mañana, que empiezan a llegar grupos escolares a los encuentros con autores, autores además y autoras de primera fila, que tienen también su animación a través de un grupo de teatro que los conduce de manera divertida por toda la feria para que conozcan la feria, hay un pequeño corte a mediodía, seguimos a partir de las cinco y hasta las nueve que no se cierra la fiesta, es una actividad continua. Bueno, pues fíjate si hay motivos para pasearse por aquí, por esta feria del libro. Esos talleres que además pueden encontrarlos perfectamente, incluso se pecan un paseito y hay, bueno, pues estos dísticos que llegan, los cogen sin ningún problema, además también siempre hay algún escrito de alguien que nos recuerda que leer es muy interesante, en este caso a Juan Valera creo que tenemos ahí en la entrada, ¿verdad? Sí, llevamos ya bastantes años que la feria hace una edición conmemorativa para regalar a todos los visitantes de forma gratuita y este año pues hemos escogido la figura de Juan Valera que se cumple el 200 aniversario de su nacimiento. Entonces Bernardo Ríos, un profesor de lengua y literatura ya jubilado, pero que no para de tener actividad en este sentido, ha sido el que se ha encargado de esta antología donde hay un poquito de todo lo de Juan Valera, de su pepita Jiménez, de sus cartas, algo de poesía y animo también a los ciudadanos y ciudadanas que vengan aquí y a llevarse su regalito en forma de antología de Juan Valera. Es fantástica esta feria, como bien dice Rafael, venir, llevarse el regalo de tener, bueno, pues unos escritos estupendos que todos deberíamos de leer y luego eso, acercarse, porque todo el mundo está deseando de contarles qué es lo que tienen. Antes hablábamos, ya por último, Rafael, que sé que te tienes que dar la vuelta y corriendo, pero se compra muchas veces por la emoción, por el instinto que te deja llevar, porque muchas veces no hace falta ni venir buscando algo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una librera estupendo. Con nada que nos acerquemos a una caseta y le preguntemos, porque tampoco nos vamos a sentir en ningún momento presionados en absoluto, pero con nada que le preguntemos nos van a recomendar los libros que tienen aquí expuestos, nos van a decir cuáles son los autores que vienen a la feria y que pueden firmar los libros que compremos, pero también se da el caso de que hay gente que viene y entra a la presentación de un libro, el que no conocía seguramente, y se lo presentan de tal manera que sale corriendo y le entran ganas de comprarlo, ¿no? Y te lo digo por experiencia propia. Porque me acabo de pasar, he estado escuchando y me ha encantado. Bueno, pues todas esas cosas son lo que sucede aquí en esta feria del libro. Pero el boulevard se ha vestido de sueño, de emoción, de corazón y de imaginar, porque los libros si algo tienen es que nos elevan la imaginación por encima de nuestras cabezas. Me encanta la feria. Gracias. 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 su poema. Y está con nosotros Juan Antonio Chavero. Fanan, buenas tardes. Muy buenas tardes, Amparo. Muchas gracias por tenerme aquí, como siempre. Bueno, pues un placer. Y además conocer esta otra faceta tuya, porque siempre te hemos vinculado al mundo del cine, al mundo de la imagen, ahora también al mundo de las letras. Efectivamente. No sé si merece la pena. Cuéntanos. Pues sí, es verdad que yo tampoco nunca me había visto en esta faceta hasta que, pues repentinamente por sucesos de la vida, uno se ve en momentos a lo mejor de mayor bajeza y de repente pues de su más profundo interior empiezan a nacer cosas que puede ser en distintos aspectos artísticos, como en este caso pueden ser los versos, ¿no? O en este caso los versos poéticos. Entonces a mí empezaron a nacerme versos y empezaron a tomar forma, en forma de poema. Es verdad que un poco en un tono más referenciado al verso libre, que a lo mejor algo más técnico como un soneto o algo así del estilo, porque yo, a pesar de que entre otras cosas pues también he leído poesía a lo largo de mi vida, nunca me he puesto a perfeccionarla ni a escribir, de decir, voy a escribir poesía. Es algo que nació casi por voluntad propia, por esos sentimientos de ese momento que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y que aquí está y aquí ha salido. ¿Qué nos vamos a encontrar? Porque en la anécdota de prensa que nos llegaba a nosotros a la redacción leíamos que es una de las veces donde más te has desnudado, para que conozcamos un poquito más todos los sentimientos que tú has ido acumulando durante el último año. Eso es muy personal. Sí, es verdad que a pesar de que considero que todos los proyectos que he hecho hasta ahora han sido absolutamente personales, porque son proyectos muy íntimos, muy basados en las emociones, en los personajes, efectivamente, muy míos, es verdad que el hecho de hablar en primera persona de sentimientos totalmente tuyos, que a la vez son cosas universales, porque son cosas que pueden sentir todo el mundo, como la frustración, la tristeza, la desesperación, también el amor, en distintas versiones del mismo. Entonces, es verdad que nunca lo había hecho en primera persona de una forma tan directa como poesía que nace directamente desde mi interior. Entonces, es verdad que es una forma de desnudar el alma o la versión artística de mí mismo que nunca había hecho hasta ahora y que de primera puede crear dudas, miedo, nervios, pero que después de darle muchas vueltas decidí que tenía que salir casi como un acto de autoterapia incluso. Un acto de autoterapia, fíjate qué importante lo que estás diciendo. Es verdad que uno de los consejos que siempre dan cuando uno está un poco pues agobiado es escribir, ¿no? Escribir lo que uno siente, que parece que ordenamos un poquito más la cabeza. En este caso, ¿te ha servido también para ordenar el alma? Porque claro, aquí estamos hablando de sentimientos que son muy tuyos. Sí, o sea, sin duda me ha servido para ordenarlo un poco todo. El simple hecho de tener un lugar recurrente como siempre es la escritura o el arte en cualquiera de sus formas, el tenerlo ahí, es algo que a ti te da la vida. Sobre todo si siempre has sido un apasionado del mismo, te das cuenta de que a pesar de que incluso en momentos creas que puedas estar solo, incluso aunque estés rodeado de gente, porque tú puedes estar rodeado de gente y no necesitas sentirte solo, que también es algo muy común a día de hoy. Es verdad que el hecho de tener también entonces esa escritura, ese arte, que es tan personal y tan solitario, pues te ayuda a volcar los sentimientos, a incluso a ordenarlos y por supuesto el alma también pues saber encauzarlas de formas que a lo mejor pues nunca podía haber imaginado como sacando un poemario. Un poemario. Oye, ¿cómo ha sido el darle forma a todo esto? Porque claro, cuando tú te sientas y dices, vamos a compartir esto con el resto del mundo, no sé si eso no te da un poquito de vértigo, de respeto. Sí, es verdad que daba bastante vértigo, sobre todo porque como era, yo le tengo mucho respeto a la poesía, porque creo que es un arte tan milenario como muchos otros, pero que es verdad que como nunca lo había afrontado de una forma tan directa como desde que empecé hasta en esa época, es verdad que daba mucho vértigo, pero como es algo que me salía literalmente de forma automática, que yo no decía, voy a ponerme a escribir este poema, se me ocurrió esto, que simplemente pues yo estaba mal o sentía X cosas en X momentos y se me ocurrían esos versos, esas frases, como queramos llamarlo, en este caso yo creo que me ha apropiado el verso libre, pues le daba forma, empecé a unirlo, empecé a maquetarlo, a editarlo, hasta que pues diforma a este primer poemario, que no sé si merece la pena, que por cierto este ejemplo es para ti, que te lo lees. Muchas gracias, bueno por favor, esto es lo que a mi más ilusión me hace del mundo, que me lo tienes que, ah que viene firmado y todo, digo me lo tienes que firmar, no, no, vamos, hoy por favor, qué bonito, ¿lo puedo leer? Sí, claro. Para Amparo, gracias por tu apoyo infinito, nunca dejes de brillar, oye que no sabía yo que brillaba, así que muchas gracias, de verdad, mira, ya estoy yo contenta esta tarde. Juanan, es muy importante darle forma y sacar lo que uno lleva dentro, no sé si eres consciente de que esto puede ayudar también a otras personas, porque cuando uno ve reflejado en un libro, ya sea en una novela, ya sea en un ensayo, ya sea en este caso pues en poemas, lo que uno siente, eso también es terapia para los demás, ya no solamente para ti, no sé si sabes que eso está ahí, que es una realidad. Sí, lo sé más que nada porque al fin y al cabo yo lo he visto mismamente en otras obras de arte, ya sea en libros, en novelas, en otros poemarios, en películas, incluso en videojuegos, en cualquier tipo de forma de obra de arte, yo siempre he visto muchas veces reflejado, pues, temáticas que o me han llamado la atención o que me han llegado y que incluso pues han llegado a ser un punto de inflexión en mi vida. Sí. Entonces, es verdad, tampoco me gusta a lo mejor ponerme a pensar en que este libro, en que algo que yo haga pueda cambiar en la vida a alguien, que ojalá, porque sería precioso, porque es verdad que ya pues entonces te pones en una autopresión a ti mismo bastante grande, pero si eso llega a suceder, es fantástico, porque al fin y al cabo, como tengo puesto en la contraportada precisamente, una frase de un videojuego que me marcó mucho, que se llama Valdur Gaze 3, es, no estás solo, ninguno de nosotros lo estamos. Y es en realidad, aunque muchas veces queramos o podamos pensarlo, en el fondo no estamos solos, lo que pasa es que tienes que darte cuenta. Hay que darse cuenta, efectivamente. Oye, un golpe de realidad también. Fíjate que es en este caso otro ejemplo, entre comillas, de cómo a pesar de pasar un mal momento, que tú lo explicas muy bien, que todo esto surge de un mal momento de tu vida, un mal momento personal, se puede sacar algo bueno y algo bonito. Sí, es verdad que cuando me lo han preguntado también muchas veces he dicho, hombre, ojalá, si este poemario no existiera, significaría que a lo mejor las cosas... Sí, que tú no hubieses pasado por eso. Claro, hubieran sido de otra forma, pero es verdad que las cosas como han sucedido, han sucedido al final, entonces de todo se aprende, de todo lo bueno se saca algo malo y de todo lo malo se saca algo bueno también. Claro que sí. Y entonces, pues mira, el hecho de que me haya hecho descubrir esta faceta de mí mismo, pues que no conocía, aunque sea naciendo de la tristeza, que de la tristeza nace mucho arte y nace mucho tipo de arte. Y tanto, y tanto, efectivamente. Pues es sorprendente. Sin duda alguna. Oye, cuando ya lo has visto editado, cuando ya lo has visto con esta forma, con este formato, además, bueno, pues con un toque muy especial. No sé si se puede ver ahí, creo que sí, ¿no, compañeros? Con un toque muy especial, no es un poemario al uso, sino que como todo lo que hace Juanan, pues es especial. ¿Qué sentiste cuando ya lo viste ahí y dijiste, oye, ¿qué está aquí ya? Pues me hizo mucha ilusión porque es verdad que, por ejemplo, como las ilustraciones que acabas de enseñar, que son mías hechas a mano con un ratón de ordenador, o sea, por la cara, está muy influenciada esa maquetación en una poeta que a mí me gusta mucho que se llama Rupi Kaur, como un poemario que saca ella, que tiene ilustraciones hechas a mano por ella, que incluso a veces pueden hacernos retroceder a nuestra infancia, dibujos hechos por niños, o algo que sí, pues el estilo es verdad que es un poco como intentando llegar a la emoción más inocente posible, de la forma que además te llega pues directamente del corazón a la mano en ese momento y darle pues esa maquetación un tanto europea, relacionada a Rupi Kaur, como he dicho, y verdad, pues que verlo ya con la forma dada, como estaba formándose en mi cabeza a la realidad, pues fue bonito, fue una mezcla de emociones muy intensas, porque al fin y al cabo es muy intenso y tiene muchos tipos de emociones, pero fue muy guay, claro. Hombre, además, poemas de una desolación más un relato revelador. ¿Qué hay en ese relato? Bueno, el relato creo que es algo que es como un broche de oro a los temas principales que se tocan en el poemario, como la tristeza, la desesperación, la frustración, crítica social también, que creo que del que no quiero revelar mucho, porque es muy revelador, como su nombre indica, pero es básicamente, lo que sí puedo decir es que es literalmente parte de mi vida misma e incluso de gente de mi alrededor y que creo que cierra muy bien todo lo que se trata en el poemario. ¿Por qué poesía? ¿Por qué verso? Porque podías haber elegido cualquier otro tipo de escritura, sin embargo has optado en este caso por la poesía. ¿Por qué? Pues me gustaría decir que lo elegí yo mismo, pero es que surgió así. No se me vino a la mente una obra de teatro, no se me vino un guión de película, aunque es algo que a mí siempre se me encanta, se me vienen muchas ideas, pero es verdad que simplemente yo a lo largo de mi vida he leído de todo, de teatro, de poesía, de narrativa, he visto también todo tipo de arte y es verdad que yo quiero entender a lo mejor que de todo ese arte, que al fin y al cabo es nuestra mente subjetiva, pues recae de que mi corazón, mi alma, lo que fuera, se acordaría de esa poesía que yo leí a lo largo de mi vida, aunque ahora estoy leyendo más, obviamente, y a lo mejor pues la forma que encontró incluso mi cerebro, lo que fuera, de lograr transmitir esas sensaciones que a lo mejor yo mismo no era capaz de explicarme ni a mí mismo ni a los demás, pues era a través de la poesía y nació por voluntad totalmente propia. O sea que pidió, pidió nacer directamente, pidió nacer. Total. Juanani, una pregunta que tengo yo, ¿todo esto se puede ver reflejado en imágenes algún día? Porque claro, tú tienes esa parte de cine, siempre te acompaña en todo lo que haces, sabemos que incluso hay proyectos que han empezado pues como un borrador y que al final le has dado forma y que te han llevado pues, oye, a sitios muy top, no sé si esto al final se puede ver reflejado también de esa manera. Hombre, pues no lo había pensado, pero nunca digan nunca, porque literalmente han nacido películas o incluso obras de teatro, un montón de cosas de todo, de poemarios, de ideas, de prosa, entonces es verdad que el poemario también tiene esa parte tan visual de ese tipo de ilustración a que hemos definido, que incluso alguna pues se nota que nace pues eso, de una vista pues obviamente más cinematográfica que al fin y al cabo es más lo mío, entonces lo que puedo decir es que nunca digan nunca, al principio sería raro, supongo que también sería un trabajo bastante arduo, pero nunca se sabe. La portada, tenemos que hablar de ella también, no sé si merece la pena y tenemos aquí pues otra ilustración, ahí la están viendo ustedes, que resumen muy bien esos sentimientos, que a veces a uno pues le pesan, tipo mochila, fíjate que sin llevarla, pero ese echarse hacia adelante, cuando uno tiene un peso detrás. Sí, yo en la maquetación y la edición buscaba algo totalmente minimalista, ya ves que es una encuadernación en blanco, negro sobre blanco, incluso las páginas por dentro son negro y blanco, que no es como este color crema que se ve habitualmente en el libro, quería algo minimalista, que fuera directo, incluso que pudiera llegar a impactar muchas veces y que fuera sencillo porque además tú ves la portada y lo que más destaca, sí puede ser la ilustración, puede ser, pero es sin duda el título, que es lo que a mí me hacía ilusión que llegara más al fin y al cabo, porque creo que ni es un título demasiado habitual y aparte creo que es un título que tiene bastante ambigüedad, entonces por lo que me ha ido diciendo la gente creo que ese objetivo se ha logrado. ¿Merece la pena? El otro día una amiga me decía que la respuesta a esa pregunta quizás está en el propio poemario que está aquí existente, que me pareció muy bonito, el hecho de que si no mereciera la pena por lo mejor no estaría tampoco reflejado aquí en papel, pero realmente yo creo que el tiempo dicta si merece la pena o no merece la pena y luego de nosotros depende ver en retrospectiva todo ese cúmulo de sucesos y valorar pues objetiva o irracionalmente incluso en base a sentimientos si ha merecido o no merecido la pena. Te lo voy a preguntar, si quieres contestar contestas y si no pues estás en tu pleno derecho, ¿hay algún momento que tú marques que sea el decir oye con esto empieza? Con esto empieza este proyecto, ¿hubo ya una gota por decir que colmó el vaso? ¿Hubo algo? Sí, yo a lo largo de todo este tiempo sabes que he intentado y he hecho varios proyectos, entonces pues es un cúmulo de cosas, al fin y al cabo hay proyectos que han salido estupendamente y había otros proyectos que me hacían bastante ilusión y desgraciadamente no han salido hacia adelante. Entonces pues parte de ahí, parte también de una lesión que yo tuve en la rodilla, de la que yo estoy recuperado, que me hizo estar bastante tiempo en casa y también sufriendo por desgracia la burocracia excesiva de la que tiene ahora la sanidad pública, con tiempos de espera absolutamente largos que me hicieron que todo se alargara más y que yo me hundiera cada vez más todavía, que fue terrible literalmente. Entonces se iban sumando cosas y cosas y a partir de ahí pues literalmente empezaron a ir naciendo esos versos y esos pensamientos. Lo que nos vamos a encontrar aquí, que por cierto la gente seguro que está en casa diciendo ¿pero dónde podemos adquirir este poemario? ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues hay dos formas de adquirirlo, muy sencillas. La más fácil y sobre todo la que recomiendo para gente fuera de Córdoba es en Amazon. Sí, en Amazon. Está autopublicado en Amazon. Muy sencillo. Efectivamente. Y luego otra forma que también es muy sencilla para la gente de Córdoba es que me puedas escribir a mí en mis redes sociales, que con mi nombre en Google la encuentras fácilmente, o en cualquier lado, mientras me escriban a mí me lo pueden reservar y pueda haber un intercambio en persona en la ciudad. También. Sencillo y directo y de paso una reunioncita, o sea que ya como yo prefiera. Oye, pues fantástico. Me parece desde luego una idea genial. Yo te voy a proponer otra. A mí me gustaría hoy un club de lectura, ya que tenemos el poemario, creo que sería estupendo que nos podamos reunir algunos lectores contigo y pasar pues un rato conociendo más qué hay dentro del poemario. Pues sería una idea fantástica. A mí siempre me ha hecho ilusión el tema de un club de lectura. Lo que pasa es que he estado buscando en Córdoba sé que algunas cosas, pero también otras que han desaparecido sitios que lo hacían. Y yo estaría encantado siempre de estar en un club de lectura y también para hablar de una obra mía, claro. Hombre, me faltaría más. Pues oye, yo me sumo como lectora empedernida que soy, yo me sumo al club, claro que sí, y a darle forma. Juanan, muchísimas gracias. Antes de que te vayas, ¿qué proyectos tienes por delante? Sé que tú nunca paras. No, pues es verdad que ahora mismo, a partir de este poemario, me siguen saliendo poemas. Incluso habiendo sacado ya este, me siguen haciendo versos, siguen haciendo pensamientos volcados en poemas y de distintas emociones. Entonces, ya distará el corazón o el momento si eso lleva a otro poemario o no se sabe. También es verdad que últimamente estoy indagando mucho en el tema teatro, que me llama bastante la atención. Y tengo gente a mi alrededor que, por suerte, está muy puesta y es muy veterana en el tema teatro, que seguramente me podría ayudar. Pero bueno, tampoco descarto el escribir en sí. Llevo mucho tiempo trabajando en una novela bastante densa, que espero que algún día pueda acabar y pueda sacar la luz, porque creo que está chulísima. Y entre eso, pues guiones y cosas que poco a poco se van desarrollando. Y los directos en Twitch en John Quintelarte, por supuesto. También. Oye, que lo que lleve tu firma se tiene que presentar aquí, ¿eh? Que eso es contractual. Yo encantado. Muchas gracias. Juan Ancha Vero, gracias de verdad por acompañarnos. Es un regalazo lo que me has hecho, de verdad, lo voy a disfrutar muchísimo. Y nada, me lo voy a beber esta noche, que lo sepas. Así que luego ya en redes sociales te mando el mensaje y te digo lo que opino, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias de verdad por estar con nosotros. Pues ya saben, hay que apoyar, claro que sí, el talento que tenemos en Córdoba, y Juan Ancha Vero tiene muchísimo, haga lo que haga, pues todo lo hace de manera especial. Y en este caso tenemos este poemario, ya saben, lo pueden encontrar en Amazon, y si no, directamente se dirigen a él en sus redes sociales y lo pueden reservar. Como digo, merece la pena apostar por lo nuestro. Así que espero que lo lean y que disfruten también de todo lo que hay aquí dentro. Y le voy a dar paso a Ana Espino, que lo viene pidiendo. Claro que sí, Ana, creo que es un directo muy especial el que vas a tener ahora, porque ahí estás. Oye, qué protagonista tenemos. Pero bueno, que hoy es el día de los perros guía. Y a ver cómo se llama. Además está posando. Hombre, por favor, delante de la cámara, claro que sí. Pues mira, te presento. Ella es Anaís. ¿Tú te acuerdas del anuncio? Se me está diciendo Juan Gabriel, su propietario, Juan Gabriel que vencerla, me está diciendo, ¿tú te acuerdas del anuncio ese de Anaís? Y, hombre, Anaís, Anaís. Bueno, pues a ellas con un Anaís le sobra. Él es Juan Gabriel. Y él es Francisco, Francisco Valdera, que es el director de la ONCE de aquí, de Córdoba. Y, efectivamente, hoy es el día internacional del perro guía. Y hay cosas... ¿Damos un paseíto, niños? Venga. Venga, vamos a dar un paseíto. Hoy hay cosas que debemos de saber. Teníamos que aprender, Francisco. Juan Gabriel, como te vayas, están corriendo. Tengo que ir detrás de sprint. Así que... Esto no quiere ir despacito. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Perfecto. Hay cosas, te decía Francisco, que no hacemos bien si nos encontramos a un perro guía. ¿Qué cosas no debemos hacer? Bueno, pues fíjate. Hoy es el día internacional del perro guía, como has dicho. Y nosotros, para apoyar a la fundación de ONCE del perro guía, en nuestro cupón de hoy, decimos uno de los consejos principales. Que es no darle de comer al perro guía, porque él ya tiene su comida específica. Es decir, tiene una dieta muy estricta y muy necesaria, que no debemos de alterar. Es verdad que la gente, con toda la buena fe, pues nos acercamos, intentamos darle comida, aquello como que es un premio, algo que para nosotros resulta exquisito. Para el perro puede ser dañino, tóxico, o crearle algún tipo de intolerancia alimentaria. ¿Por qué? Porque son perros muy cuidados, con una dieta muy estricta, que está pensado para que tenga una larga longevidad, la máxima posible, y pueda el usuario disfrutar de ese perro todo el tiempo que sea necesario. Hay que tener en cuenta que son los ojos de las personas que no ven. Con lo cual, tenemos que cuidarlos mucho, mucho, mucho. Esa es una de las razones principales. Luego, no distraerlos, por ejemplo, cuando están guiando a la persona, como cuando Juan Garbier va por la calle. ¿Por qué? Porque pueden provocar un accidente, que el perro se despiste. Si está trabajando, hay que dejarlo. Si nos acercamos a la persona que tiene el perro, hay que hacerlo por el lado contrario donde está el perro. Siempre, para que el perro pueda trabajar tranquilamente. Si tenemos un perro suelto, no lo dejamos que se acerque tampoco, para que no lo distraiga. Por supuesto, son perros también, y tienen su momento de esparcimiento, y ahí sí podemos disfrutar de ellos, ¿vale? Pero no cuando están trabajando, no es adecuado. Es verdad que cuando yo he entrado y los he saludado, yo estaba muy tiesa, sin saludar al perro, vamos más despacito, sin saludar al perro, y me ha dicho Juan Garbier dice, hombre, Ana, no, que puedes saludarlo estando quieto. Sí, estando quieto, no hay problema ninguno. ¿Este es tu tercer perro? Sí, 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 sí. ¿Y cómo se tiene esa relación? Porque lo tuyo no es de perro a humano, lo tuyo va más allá. Sí, un poquito más allá, un poquito más allá, sobre todo porque los perros son, estos perros son mucho más sensibles que cualquier otro perro. Entonces, ellos trabajan por la afectividad que se crea, o sea, es como una unidad, y no trabajan, digamos, ni por miedo, ni por, sino simplemente porque lo hacen por, porque se sienten unidos a ti y lo están haciendo con una cosa natural. Entonces, tienes que conseguir eso, que haya un vínculo para que ellos trabajen con total normalidad y disfrutan haciéndolo, ¿no? Bueno, justo está Paco que lo está llamando, que no puede llamarlo, Paco, que tienes que dejarlo, que Paco no se me ha enterado, que no te puede llamar, que está trabajando ahora mismo, Paco, ahora no, ahora no se puede distraer al perro. Sí. Con esa relación que tenéis vosotros tan estrecha, de día, de noche, a todos lados con él. Sí, sí. Bueno, este caso con ella. Sí, eso, bueno, una de las cosas que tienen que tener en cuenta los que quieran ser usuarios perroguía, que creo que van a estar con él, vamos, no las 24 horas porque después de la noche ya, claro, igual en la casa de la casa ellos hacen su vida, ¿no?, no te han pegado a ti. Pero sí para todos los, cuando sale a la calle cualquier otro evento y tal, ¿no?, siempre tienes que estar con él. Eso es importante. Sí. Andamos otro poquito. Vale. Entonces, decíamos, Francisco, si ahora mismo alguien ve a Juan Gabriel y quiere saludarlo, como el perro lo lleva a la izquierda, la tendríamos que acercar por la derecha. Vale. Vale. Por el contrario. Por el contrario. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta aparte de no darle de comer? Por cierto, todavía tenemos tiempo para comprar el cupón de la once, ¿eh? O sea que también... Vamos a echarle... Pero ya. Pero ya, pero ya. ¿Qué estamos contando? Espérate, espérate que terminemos nosotros, espérate que terminemos. Aquí es, pegando, pegando el pinchotazo. Claro. ¿Más cosas que tenemos que saber? Cosas. También, también. Cosas muy importantes. Hay también una falta de cultura en la sociedad de dónde puede llegar el perro. El perro guía puede entrar prácticamente a todos los sitios, exceptuando casi, casi, yo diría un quirófano. Sería el único sitio donde no puede entrar. Puede entrar a un hospital, puede entrar a un centro comercial, a una tienda, puede viajar en un taxi, en un autobús, en un avión, en todos los medios de transporte. No debemos de negarnos a un perro guía. Las leyes autonómicas son muy estrictas al respecto y, pues, lo estoy diciendo, es que es súper necesario que la persona que no ve pueda disfrutar de cualquier cosa, pues, como cualquier otro usuario y pueda entrar a cualquier sitio con el perro guía. No se le puede negar la entrada al perro guía. ¿Alguna vez algo así? Pongan ahí. ¿Alguna anécdota? Antes le he preguntado yo, antes de que empezáramos. ¿Cuántas veces te has caído con ella? Dice, una cuanta. Sí, 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 sí. Por culpa mía, muchas veces. Más que por ella. Más que por ella. Sí, la verdad que sí. Pero de entrar y tal... Bueno, pues, la verdad que con Anaís poco, porque ya ha cambiado mucho la sociedad. Afortunadamente. Sí, sí. Al principio, con la primera perra que tuve, que fue en el año... La primera la tuve, me la dieron en el año 96. Y entonces sí había muchas dificultades. Fundamentalmente el tema de los taxis. Porque, claro, estos perros son perros que están echando pelo continuamente, ¿no? Y en algunos... Y algunas veces sí. Me ha pasado, no voy a decir el sitio, aquí con Anaís y un restaurante, que al principio dijeron, mira, no, es que aquí no se admiten perros. Pero vamos, enseguida que le explicamos, mira, que esto es un perroguilla, que tal, ya no hubo más problemas, ¿sabes? O sea, en eso. Es que ella, como dice Paco, ella es tu ojo y tú necesitas de ella para caminar por la calle. Sí. ¿Se camina tranquilo con Anaís? Sí, muy tranquilo, muy tranquilo, la verdad que sí. ¿Qué te indica ella? Yo voy muy tranquilo. ¿Qué es lo que te vas diciendo? Ella te va... O sea, por la acera te va... Sabes que cualquier obstáculo, una terraza, una farola o cualquier cosa que haya, te lo va a evitar. O sea, prácticamente que no te va a enterar cuando... En los giros que ella te hace, no te va a enterar de las cosas que hay en la acera. O sea, a mí me ha pasado veces de estar mucho tiempo con las perras pasando por un sitio y de pronto, por lo que sea, he tenido que ir con el bastón y digo, pues yo no sabía que había aquí tantas cosas en esta... Es verdad, ¿no? O sea, ella te lo va evitando todo de forma sutil, además. Sí, sí, sí. Prácticamente es que no te das cuenta. Sí, sí. Entonces, el relax que tiene respecto a ir con un bastón, pues... O sea, baja mucho la ansiedad en ese aspecto, por lo menos yo. Claro. Sí. Seguimos dando un paseito. Por último, estamos dando recomendaciones, Amparo, porque es, como ya hemos dicho, el Día Internacional del Perro Guía. Nueve perros hay aquí en Córdoba y gente le espera. Cuatro personas más. Hay 159 en toda Andalucía y 944 en España, usuarios de Perro Guía. ¿Qué hace falta para tener un Perro Guía? ¿Qué se necesita? ¿Cómo podemos echar una mano si es que está en nuestras manos, pues eso, ayudar? Actualmente la Escuela del Perro Guía, que está en Madrid, está desbordada, porque tenemos una gran petición de usuarios que quieren tener un Perro Guía y la ONCE se ha comprometido a dar esos servicios y hemos actualizado y hemos agrandado la Escuela del Perro Guía. Actualmente tiene 110.000 metros cuadrados, donde en esa superficie hay dependencias para la crianza de cachorros, adiestramiento, una clínica veterinaria, también estancias para las personas que se van a emparejar con esos perros guía. Porque eso es importante decirlo, tú tuviste que estar, Juan Gabriel, un tiempo con cada perro, has tenido un tiempo de adaptación. Tienes que estar allí y eso, son dos semanas, tres semanas y tienes que adaptarte. Son vacaciones, vamos, cuando te tiras más bajitas, son vacaciones. No, no, te lo pasas muy bien, te lo pasas muy bien, sí, o sea que no es ningún sufrimiento. Bueno, pues con esta imagen, con Anaís, con Juan Gabriel, con Francisco, con Paco, bueno, pues nos vamos a quedar, que tengan en cuenta todas esas recomendaciones que hemos estado hablando, que hemos estado diciendo. No acercarse por el lado que llevan el Perro Guía, no darle de comer, no distraerlos, porque entonces ellos, lo que está diciendo Juan Gabriel, que va tan tranquilo, que acaba la tranquilidad, como a alguien se le ocurra llamar a tu perra. No hace falta. Cuando estén parados, te podemos preguntar, oye, ¿ahora podemos tocarla? Exactamente, sí. Exactamente, sí. Eso es. Bueno, pues, ¿y ahora puedo tocar yo a Anaís? Totalmente, claro. Pues a Anaís, y yo, y Paco, y Juan Gabriel, nos despedimos. Ay, dale mimos. A tenerlo en cuenta, eh, mira qué guapa es, es guapa, guapa. Dale mimos de mi parte también, Ana. Ellos también, ellos, los niños también son guapos, los niños también. Se están poniendo celosos, no les digo nada a ellos, ellos también, ellos también. Muchas gracias, compañera, ahí tenemos a Anaís, y esa labor fantástica que realiza como perra guía. Muchísimas gracias, Ana. Muy bien, hasta mañana, mañana nos vemos. Por supuesto que sí, con cosas muy interesantes. Ahí dejamos a Ana con Anaís, y nosotros ahora nos vamos a marchar a publicidad y regresamos con sorteos, varios, claro que sí. Así que, por favor, nada, un minutito, lo que vamos a estar nosotros en publicidad. Ustedes toman un refresquito y continúan con nosotros. A ver si tienen suerte y se llevan alguno de nuestros premios de hoy. Bueno, pues vamos con nuestros sorteos. El primero de ellos, nuestro traje de flamenca fantástico, gracias a la Anika. Es muy fácil que ustedes participen, solamente tienen que formar parte de nuestra familia de PTV, eso sí, si es que no forman ya parte de ella. Es decir, ustedes contratan nuestros servicios, además tenemos la mejor tarifa del mercado, ahí lo están viendo, y entran automáticamente en el sorteo de este traje tan bonito de flamenca, valorado en 500 euros, que nos ha cedido la Anika. Además, allí van a encontrar también todos los complementos necesarios para lucir muy flamencas en esta feria. Queremos verles por el real, y queremos verles en nuestra caseta de PTV, que mejor que hacerlo, pues vestidas de la Anika. Hasta el 10 de mayo, está ese sorteo. Pero es que además, yo quiero regalarles, ay, que no me las ha traído mi compañera Nerea. Bueno, pero yo tengo las entradas, las tengo allí guardadas, y van a ser para uno de ustedes. Esas dos entradas que estamos sorteando para Cines Action. Aprovechen, que esta semana queremos dar ya las que tenemos, para que ustedes puedan disfrutar de la película que elijan en Cines Action. Además, ya saben que allí van a estar muy cómodos, muy a gusto, porque todas sus salas son espectaculares. Además, hay una pensada para los peques, todas están adaptadas, y desde luego ofrecen la mejor calidad de sonido y de imagen. Así que hay que acudir al cine, hay que ir a Cines Action, y para que lo hagan de manera gratuita, nosotros vamos a realizar nuestro sorteo. Vamos a decir lo primero cómo pueden participar. Nos tienen que seguir en Instagram, siguen también a Cines Action, así de fácil. Y comentan la persona con la que quieren ir al cine. Se llevan sus dos entradas, eligen el día, la película y la hora, y disfrutan de dicha película. Como digo, vamos con ese sorteo para decir el nombre del ganador o ganadora del sorteo de ayer. Ya saben que nosotros vamos diciendo el nombre del sorteo del día anterior, y que en breve, ya en Instagram, van a colgar nuestros compañeros el vídeo del sorteo de hoy. Bueno, pues Dab Luna 23, Dab Luna 23. Ahora vamos a comprobar que no se haya llevado entradas anteriormente, porque eso también es importante que lo digamos. Si no ha resultado ganador en ocasiones anteriores de este sorteo que hacemos con Cines Action, pues podrá pasar mañana a recoger sus entradas. En el caso de que haya sido ya ganador, pues volveremos a repetir el sorteo y mañana contaremos con cuatro entradas en lugar de con dos. Así que nuestros compañeros ahora revisan bien para que todo el mundo pueda disfrutar de esta promoción que tenemos con Cines Action. Y dicho esto, nos vamos a marchar y lo vamos a hacer con Aprender Pensando. Ya saben que los miércoles pasamos por la consulta de Pilar y que ella poquito a poco nos va orientando y sobre todo orientando a los jóvenes de la casa. Así que con ese vídeo yo ya me despido hasta mañana. Continúa la programación aquí en PTV como cada día. Llegan los compañeros de informativos con José Luis Arranza a la cabeza y también con nuestro compañero Raúl Díaz con todo el deporte cordobés. Y mañana, ya saben, aquí a la misma hora no nos fallen por favor y ahora disfruten de Aprender Pensando hasta mañana. De nuevo aquí con Pilar Aprender Pensando. Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que tiene mucho que ver con el programa anterior. Hablábamos de estrés y el estrés, una de las cosas malas que causa el estrés, mal entendido, mal gestionado, es la falta de sueño. Vamos a hablar de sueño general, ¿vale? Vale. Pues cuéntame, ¿el sueño necesario que tenemos que tener y que nos falta mucho? Hombre, el sueño tiene una función muy importante, la función reguladora de nuestro cuerpo, de encontrar ese equilibrio después de la jornada de tensión y luego también favorece el aprendizaje. O sea, las personas que no duermen y que no descansan, aprenden peor, gestionan peor y, bueno, afecta la salud. Evidentemente no se puede estar sin dormir, ¿no? Pero, bueno, yo quiero dar dos visios. Una, vamos a hablar del sueño, vamos a hablar de las diferentes alteraciones que hay para que las personas las tengamos claras. Y luego también muchas veces nosotros mismos nos agobiamos pensando que dormimos mal o que hemos dormido poco y a lo mejor hemos dormido. Quiero decir que nadie aguanta una semana en vela sin haber descansado ni desconectado el cerebro, nada en absoluto. Con lo cual vamos a mantener la calma también porque si no mantenemos la calma no vamos a encontrar el sueño. Pero es verdad, es verdad que nos preocupamos mucho. He dormido cuatro horas, he dormido cinco. Yo creo que yo duermo poco pero concentrado. Bueno, a ver, yo voy a empezar haciendo una división, ¿no? Tenemos como dos grupos fundamentales de problemas de sueño, ¿no? Las disornios, que son alteraciones del sueño provocadas fundamentalmente por el contexto, por el estrés, por la falta de gestión, ¿no? Porque hemos alterado nuestro ritmo biológico de sueño vigilia de alguna manera, pues por un trabajo a turno, porque, no sé, hemos cogido un avión y nos hemos ido a la otra punta del mundo y se nos ha alterado el ritmo. Y luego tenemos las parasornias, que son alteraciones de sueño, bueno, pues que tienen más difícil solución, ¿vale? Las pesadillas, una parasornia, los terrores nocturnos, el sonambulismo, todo eso, pues son alteraciones de sueño que tienen más que ver con toda la neurofisiología del sueño, ¿no? Que también, bueno, no tienen solución, pero tienen ajuste, o sea que si hacemos ese análisis funcional del que hablábamos el primer día, pues podemos seguramente encontrar factores que lo estén potenciando y que estén potenciando esa alteración. Entonces tenemos esos dos grupos fundamentales de problemas de sueño, las disornias y las parasornias. Con todo eso que nos cuenta del sueño, ¿cómo incide esa falta de sueño o ese mal sueño que podamos tener en nuestro comportamiento diario? Bueno, claro, es que si no descansamos, yo siempre, bueno, en los niños es muy fácil de identificar, ¿no? Luego en los adultos pues hay gente para todo, pero el mal humor y, claro, y el mal comportamiento y estar enfadado, levantarte enfadado, es porque no tenemos la sensación de haber descansado. Las personas que duermen pero tienen parasornias tampoco descansan, porque se pasa, aunque estén dormidas, se pasa en el tiempo, con el cuerpo en movimiento, ¿vale? Hay una diferencia, quiero hacer una diferencia, porque bueno, el sonambulismo, más o menos la gente sabe, pues que es una persona que se levanta dormida, ¿vale? Pero hay una diferencia entre la pesadilla y el terror nocturno, y además ocurren en fases diferentes, en momentos diferentes del sueño. La pesadilla es un sueño que altera, que genera miedo y que la persona termina despertándose y en la mayor parte de las veces recuerda esa historia que ha soñado. Y en el terror nocturno es esta persona que habla, puede ser desde que hablas por la noche o que da un grito, hasta personas, normalmente en los niños es muy evidente y los padres se agobian mucho porque tienen la sensación de verlos sufrir y no saben cómo calmarlos, ¿no? Están dormidos, gritan, chillan, se están peleando con alguien y tienen los ojos abiertos, que esto también impresiona mucho, ¿no? Ver a una persona dormida con los ojos abiertos y ellos están dormidos. Entonces, el terror nocturno normalmente no tiene recuerdo. Cuando las personas se despiertan, al día siguiente no recuerdan que le haya pasado eso. Tienen la sensación de una vez descansado, seguramente, o de estar... Pero no suelen recordar lo que estaba ocurriendo que le hizo tener estos comportamientos a nivel motor. ¿Esas son las principales causas para que venga la gente a consultarte? ¿Las pesadillas, los terrores, todo eso? Cuando tienen niños, sí. Ahora, de hecho, he tenido dos casos muy recientes de familias que sus hijos tienen terrores nocturnos y entonces no saben qué hacer. Cada vez duran más... Es verdad que hay un momento de la evolución del niño en el que... O sea, nosotros le llamamos evolutivo porque aparece normalmente entre los 2 y los 4 años, muchas veces aparece en terrores nocturnos y luego se van solos. Pero hay otras veces que la persona tiene este predisponente y tiende a estar... Pues niños que hablan o que se enfadan o que de repente te están llamando y va y cuando va a la cama pues están dormidos. Pero también tenemos que tener en cuenta también las fuentes de estrés. Si una persona está sometida a una fuente de estrés, hay niños que son tan sensibles que incluso si ir a una excursión y están nerviosos por ir a una excursión al día siguiente puede precipitar que haya más incidencia del terror nocturno en esa noche. Con lo cual, analizando esas fuentes de estrés podemos conseguir, si se las enseñamos a gestionar al niño o si está en las manos de los padres, eliminarla, pues que esa tendencia o ese predisponente al terror nocturno no tenga tanta fuerza, no tenga tanta incidencia y a lo mejor se quede en conversar con alguien que no sabemos quién es y no en forma una batalla campal por la noche sin saber cómo calmarlo. En los niños suele ser bastante importante. Las pesadillas también se consulta por ellas porque el efecto que tiene en un niño muchas veces es que le da miedo quedarse solo y empezar a dormir por la noche. Empiezan a generar miedo, miedo a los monstruos, miedo a que hay alguien que puede venir, miedo a quedarse dormido porque puede aparecer la pesadilla. Entonces es verdad que también trabajamos mucho en niños el tema de las pesadillas por esto. Los padres tienen que saber cómo gestionarlo, pero el trabajo es muy directo con ellos porque hay que elaborar el miedo que ellos tienen, que en el terror nocturno, por ejemplo, no están. Cuéntame un poco más de las disornias. Bueno, a los niños también les pasa, pero suele tener más incidencia en el adulto porque muchas veces, la mayor parte de las veces, está relacionada con esa anticipación ansiosa de la que hemos estado hablando los días anteriores. Entonces, cuando alguien no puede dormir, tenemos que revisar qué está pasando en nuestra vida, cómo estamos gestionando nuestra vida. Si cuando nos metemos en la cama se activa ese pensamiento o esa anticipación ansiosa que muchas veces no somos conscientes de que nos está pasando, pero que está ahí y que al reflexionar sobre nosotros mismos seguramente encontremos cuáles son esas preocupaciones que tenemos alrededor. Y luego, cómo conseguir bajar ese nivel de activación fisiológico que muchas veces aparece cuando estamos metidos en la cama. Entonces, por un lado, vamos a hacer ese análisis de lo que está pasando en nuestra vida en ese momento, de cómo nos estamos gestionando y después vamos a desarrollar una serie de hábitos que nos ayuden a conciliar el sueño. Vamos a aprender a... Bueno, esto es muy típico, ¿no? No vamos a comer, vamos a intentar hacer la digestión y acostarnos con la digestión hecha. Tarea difícil aquí en España. Sí. Somos de cenar muy tarde. Bueno, pues vamos a intentar reducir o cenar menos si ya somos mayorcitos o, bueno, yo qué sé, o algo ligerito que se digiera pronto. No hacer ejercicio físico. Hay muchas personas que piensan que hacen ejercicio físico para cansarse y llegar a la cama cansado y eso activa el cuerpo. Activa el cuerpo, el uso de pantalla o a veces incluso la lectura. Todo el que no se abunda, a lo mejor no tiene que coger el libro para encontrar el sueño porque se activa. Entonces, actividades que no activen, no las vamos a hacer inmediatamente antes de meternos en la cama. No vamos a hacer otras actividades que no sea dormir en la cama. Tenemos que asociar que la cama es para dormir y descansar. Si nos ponemos a comer en la cama, a ver la tele en la cama, a estudiar en la cama, pues entonces no asociamos la cama a momentos de descanso. Importante, llevar un orden en el día. Un orden de actividades que nos ayuden a llegar por la tarde cansado. Vamos a quitar siestas, por ejemplo, o siestas larguísimas que nos quiten sueños. Eso es importante. Y luego es importante aprender a parar nuestra activación de pensamiento. No podemos dejar que nuestro pensamiento se active cuando nos vamos a... Esta es la parte más complicada, Pilar. Claro, pues para el que no consiga hacerlo, que venga. Esa es una buena solución. Eso va a empezar. Y luego también es importante aprender a respirar y a relajarse. Tenemos que asociar el meternos en la cama con activar esa sensación de aflojar musculatura. Eso se puede hacer mediante la respiración consciente, mediante respiración diafragmática, mediante la relajación progresiva de Jacoso, que también la podemos enseñar aquí. Y buscar el sueño, encontrar el sueño. Y algo muy importante que funciona. Vamos a activar pensamientos contrarios. Muchas veces la gente se mete en la cama o se despierta a mitad de la noche y dice ¡Eh! Ya no me puedo dormir, no me puedo dormir, no me puedo dormir, no me puedo dormir. Y empieza a elaborar pensamientos de reproche, de enfado. Pues cuando nos despertemos a mitad de la noche nos vamos a levantar, vamos a beber agua, vamos a dar un paseo, hacemos un pipí, hacemos algo hasta que esa sensación de angustia porque nos hemos levantado se va. Y ahora nos vamos a meter en la cama para aflojar nuestro cuerpo. No para dormirnos, sino para aflojar el cuerpo. Si nos metemos en la cama queriéndonos dormir y no nos dormimos, entonces volvemos otra vez a activarnos. El objetivo va a ser estar en la cama. Hay gente que dice ¡Vamos a pensar en que no nos vamos a dormir! Bueno, ya cada uno que busque el truco. Pero estar en la cama y volver a encontrar esa sensación de que el cuerpo pesa. Que tenemos calor, que el cuerpo pesa, que el cuerpo pesa, hasta que nuestro cuerpo otra vez se afloje y el sueño aparezca. Que no aparece el sueño no pasa nada, porque teniendo el cuerpo en sensación de que está aflojado, está descansando. Si pensamos eso, el sueño va a aparecer casi seguro. Yo me ubico con algunas lecciones aprendidas, pero a ponerlas en práctica y ya te contaré en el siguiente programa si ha sido efectivo o no ha sido. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.